Aquí tengo ya mi espagueti, le agregué mantequilla, sal con ajo y cebolla, ok, y un poco de pimienta, y en este momento voy a agregarle la salsa, prego tradicional, ok, vamos a agregarle la salsa. Y un poquito de consomate, la mitad de un consomate, ok, y en este momento también le voy a agregar queso, rallado. Likey.